Música Amigos, por fin llegamos con muchísima hambre a Pancho Villa estamos en el poblado, pequeño poblado pero bastante encantador de Santiago Tilapa a unos 10 minutos máximo de aquí de la Marquesa esto es Santiago Tianguistenco Música Pues bueno amigos, después de un trayecto medianamente largo por la Marquesa, ya tenemos hambre ¿verdad Clavin? ¿y a dónde venimos? Platica bien ¡Ah! ¡Órale! Documentate un poquito, ¿no? Aprende del tema Venimos de la Marquesa, ya hicimos un poco de hambre y venimos al restaurante café Pancho Villa, donde de verdad pues ya tenía mucho tiempo que no pasaba y la decoración ha cambiado para bien Música 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 ¿saben qué? ahorita por el frijito y esa onda yo creo que un caldito no estaría nada mal ¿no? Mira unos volcanes mira se ve delicioso esta onda ¿ok? Acá, acá los volcanes volcanes, dije volcanes volcanes gratinados acompañados de ensalada, frijolitos puré de papa y lo pueden hacer de chorizo, bistega, adobado, pollo, no sé algo increíble ¿tú, Dani? ¿cómo vas? Ay, yo quiero un miento No, a ti te vamos a traer un tamal oaxaqueño de aquí adelante y un atole A tole de maíz A unos huevos con jamón A unos huevos con jamón A unos huevos con jamón ¿Huevos con jamón? ¿Qué entoja para el de Dani? ¿Y tú? La trajimos hasta la marquesa para que pidan huevos con jamón Huevos con jamón Aaaaah También helado ¿Eh? También helado Ya me imagino Dani No, me acuerdo cuando fui a Oaxaca, Tlayudas Cuando fui a la marquesa, huevito con jamón Ay, sí, qué rico Es tradicional ¿Qué leches Valentina? Uy, qué... Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buen día Muchísimas gracias Mira, lo que debes de probar Todas las veces que pases por aquí Si vienes con la familia Un molcajete norteño Claro O algo un poquito personal Un guarache de chuletón Riquísimo Es como que lo imperdible de este negocio, hermano Para chuparse los dedos El molcajete norteño, ¿qué trae? Trae chistorra Aguja norteña Chorizo argentino Bistec Sesina adobada Lo acompañamos con nopales Quesito Ay, qué rico Salsita de molcajete De verdad, está muy, muy, muy bueno Pues definitivamente eso Entonces también el guarache de chuletón, ¿verdad? El guarache de chuletón Claro, y acuérdate, la cerveza de barril La diferencia que tenemos nosotros Que manejamos cerveza de barril Pues yo creo que ahorita para abrir el apetito de digestivo O, pues bueno, en el momento que sea, cae bien rica, ¿no? Riquísimo Pues bueno, ahorita pasamos por una Muchísimas gracias Los dejo con Raúl, mesero estrella de aquí Muchísimas gracias Gracias Hola Raúl, muchísimas gracias Entonces entonces, pues yo creo que sí un molcajete, ¿no? Sí, pues indiscutiblemente un molcajete, por favor Y no sé qué El guarache de chuletón, que también nos lo recomendó Así es, un guarache entonces para compartir, ¿verdad? Porque yo creo que imagínate el molcajete y más el guarachón Va a estar complicado terminarlo, ¿no? Y amigos, de verdad que ahorita el olor de la carne asada Ya está haciendo estragos en mi apetito Se ha elevado, pero infinitamente Algo que me gusta mucho en los restaurantes Es precisamente que tengan la parrilla como que a la mano Para que ese olor inspire Y aparte pues tengas la certeza de que lo preparan Con total pulcritud, amigos Y aquí es el caso Como ya hemos consentido suficiente a Yasmín Ahora lo único que le corresponde es estos frijolitos Buen provecho, adelante Pues sí, no importa porque Adelante, adelante, buen provecho, ¿eh? A mí no crees que se me olvide el inglés Y al rato te va... Ah, él se me olvida Pero no se te olvida el chilo, ese sí lo tienes bien aplendido Y al rato te vamos a invitar un paseo en un jumento ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Un pollino A ver ¿Qué no fueron a las...? Se me hace que me... A ver, lo voy a... No fueron a la primaria ¡Guau! Bueno, este... Tú tus frijoles Buen provecho Y nosotros vean con lo que nos vamos a esforzar Este molcajetazo, amigos Tú no vas a querer la verdura, seguro No Entonces yo me lo puedo comer Esa se la damos a Gaby A ella sí le encanta Es vegana Ah, sí, porque es vegana Exactamente Vean, amigos Ahorita vegana y su taco se la viene Era justamente lo que yo probé con mi amigo de San Simón el Alto que pues en este video aprovecho para mandarle un gran abrazo, un gran saludo Gracias Y vean esto, amigos ¿Qué podemos encontrar aquí, Dani? Venos explicando ¿Esto qué es? Tortilla Carne 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 Ay, ¿qué es esto? Vamos a encontrar pechuga Pechuga Right Es chorizo argentino Nopales, pepino Nopales, pepino Nopales, pepino Nopales, pepino Chistorra ¿Cuál chorizo argentino? Quesillo Ahora sí no dan una, eh Chistorra Esto es queso, no es quesillo Queso Aguacate Se ve sensacional, eh Ni siquiera lo quiero abrir porque Se ve tan bonito Se ve tan bonito que no lo quiero arruinar Pero bueno, tú imagínate que tus frijolitos son esa carne que no te vamos a comer, muchas gracias Buen provecho, enséñanos cómo disfrutas tus frijoles Poco a poco están completando el servicio, ya lo vieron en molcajete sensacional De dimensiones estratosféricas Y vean estos frijolitos de mi asistente Que no es cierto, si le vamos a compartir el molcajete, eh Esta salsa me parece que es borracha Ah no, la que huele así es Gaby, perdón Y aquí este, un poquito de cebolla, chilitos toreados, salsa Verde, limones, arroz, el capuchino y café americano ¿Verdad asistente? Sí, sí, sí ¿Qué necesitas, perdón? Este... Es que me apareció como algo aquí volando Esta lagartija, ¿cómo se llama? ¡Ay no, es una lagartija! ¡Quítanelo, quítanelo, quítanelo, quítanelo! ¡Ay no, es una lagartija! Soy hijo del papá, presidente de la canaca ¡Ay veanle! ¡Apúntele bien! Me amarran como puerco Puer... ¡Puerco! Me amarran como... Puerco... 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 ¡Y qué! Me amarran como... Puelco... Puerco... Puerco... ¿gsú qué? ¡Qué! Quítanelo, 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 quítanelo La canaca, ni cincuenta mil pesos que lo he chocado Juegos con jamón La canaca, ni cincuenta mil pesos que ¡TUERCO! ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Como tragos, por favor Como tragos, por favor Me amarran como ¡TUERCO! 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 ¿Qué? Me amarran como ¡TUERCO! 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 ¡Soy hijo del papá! La canaca, ni cincuenta mil pesos que No he chocado, soy hijo del papá La canaca, ni cincuenta mil pesos que ¡UERCO! ¡UERCO! No inventen, miren lo que nos acaban de traer Es un guarache chuletón El guarache chuletón que Tanto nos recomendaron Que es un imperdible de este restaurante ¿Qué tal? ¿Cómo se llama Luis? Pero yo no veo la masa. Guarache chulito, no sé. Está como bañado en una salsa. Con quesito. A ver, vamos a investigar. Inveríguale, como dice mi sobrino. Inveríguale. Ah, no, es que miren, aquí está el guarache. Ay, pero es que está bañado en salsa. Ay, qué rico. Como escondido, ¿no? Porque luego cuando yo voy a los de la tercera, tengo que decirle con más salsa, doña. Ay, qué difícil. Y luego me pone tremendas carotas la señora. Discúlpenme, pero yo sí me voy a dar un mordidón de este, miren. A ver. Ay, qué rico. Cuéntanos qué tal. ¿Saben qué? Dejo el molcajete. Por ese guarachón, neta. Está delicioso. El tacazo que me acabo de preparar. Y déjenme comentarles que cualquier detalle aquí, la salsa, la verdura, cualquier situación, pues de verdad que lo tienen bien cuidado para ofrecer de verdad una calidad inigualable, amigos, de verdad. Vengan, si no les gusta, mi asistente les paga. Aquí va a dejar un cheque, este, pues no sé, unos 20 mil pesos. Y corre por mi cuenta, si no les gusta este guarache. De verdad quiero recomendarles ampliamente el guarache con chuletón. No es cebollazo. Pocos platillos me han sabido como esta delicia. La combinación de la salsa con el quesito, con el cilantro, con la cebolla morada, es harina de otro costal, amigos, de verdad, de grandes ligas. Asistente, ¿qué tal? Diles cómo está este guarache con chuletón. Es que de verdad no tengo palabras para describirlo. Es una delicia. La carne está en su punto. La salsa está tan rico y delicioso. Ese fue un tan rico y delicioso versión oriental. Muchas gracias. Pero Jesús quería que le partiera esto para que se lo comiera a él, pero no, gracias, con permiso. Ay, qué grosera. A ver, asistente, espera, espera, espera. Vean, vean, qué rico. Incluso así la pura masita y en combinación con la cebolla y la salsa. Está guau, de verdad que estoy salivando cañón. Genial. Pues sí, amigos, de verdad, si no les gusta, se los prometo, se los firmo. Yo lo pago. Está exquisito. No estamos demeritando efectivamente al molcajete, pero esto es chulada. La carne, la carne es absolutamente deliciosa, con mucho jugo. ¿Qué tal? El queso fresco es muy fresco, ¿eh? Y Dani me habla. ¿Qué pasa, Dani? Nada. Nada. Me encanta, Dani, porque ella, así es. Ella, a lo que viene, a comer, ¿sí o no? Así es. Bueno, seguimos sufriendo mucho aquí en Pancho Villa. Ah... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 deliciosa. Miren, 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 miren. ¿Qué le pusiste? ¿No le has puesto orégano? ¿No lleva orégano? Ay, es que ya ella me la quería comer. Ay, ay, tenía que ser la asistente. Ay, ¿es en serio? ¿Otra vez la asistente? ¿Qué? Tan rico y delicioso. A ver, déjame probar tanto como alcalde, ¿no? Deja ridícula. Ajá, sí, muy bien. Mmm, mmm, mmm. ¿Está bien fia? No, no, no es cierto. No es cierto. No, está deliciosa, está riquísima. Con un picocito rico. Levanta muertos, ¿no? Exacto. Sábados y domingos cuentan con esta deliciosa pancita. Ah, sí, sábados y domingos, nada más pancita. Mmm. Amigos, recuerden checar nuestra página de orientación en el comentario fijado para más detalles de este restaurante. Amigos, pues ya nos vamos plenamente satisfechos, no solo con la gastronomía que es deliciosa, sino también con toda esta maravillosa gente que nos atendió a cuerpo de rey. Y mi amigazo acá de en medio, el más fornido, el más trabador, nos va a decir días y horarios de funcionamiento, amigo, de favor. Estamos laborando de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 y media de la noche. Los días viernes laboramos de las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Estamos con zona de bar. Carretera Marquesa-Tenango, kilómetro 20. Ya llegamos aquí al Valle del Conejo, ¿así se llama? Valle del Conejo. Es uno de los atractivos también turísticos que tiene aquí, pasando sobre la carretera de... ¿Cuál es la carretera? Para la Marquesa. Entonces, miren, vean, el lugarcito está súper agradable, está muy, muy grande. Cuenta con palapa. El estacionamiento nos cobran 25 pesos y obviamente puedes andar por doquier aquí en todo el parque. Tienen caballitos para dar el paseo por caballos, tienen gocha, cuatrimotos y esfera... ¿Esfera acuática? Esfera acuática. Lago, esfera acuática. Ah, sí, el lago. Limpiar. Y el lago reír. Ah, no. ¿Qué vamos a ver? Entonces la Marquesa se compone de distintos valles y ustedes pueden pasar a cada uno de ellos pagando su respectiva entrada, el estacionamiento y ya en cada uno de los mismos pues hay cabañas en algunos, palapas, caballitos, cuatrimotos, lagos y diversas actividades, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Pionesa? Quiosco, lago, dulce, mira. Exactamente. Y ahorita se ve padre, vean. Como está lloviendo le da un buen toque, ¿no? A lo que viene siendo la Marquesa. Así es. Que no llega a tanta gente, ¿no? Ahorita funciona. Efectivamente, este es el del conejo. Y yo ya ando queriendo dar por tazo a la rata. ¡Ay, qué esco! A ver, ¿dónde? ¿Qué esco? Ya quiere dar por tazo a la rata. Pues mira, ahí está un letrero súper grande. WC, ¿verdad? Pues vamos para allá. Pero vean acá, amigos, se ve sensacional. Qué bonito. Se antoja como para rentar una cabaña, ¿no? Sí. Estar en tu habitación con una chimenea. Echándote un cafecito caliente. Un chocolate, abuelito. ¡Oh, un chocolate con malvaviscos! ¡Ay, ay, ay! Ay, perdón, perdón por el movimiento de la cámara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Skip you to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, loo.